Senadora, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Vicente, y buenas noches a todas y a todos quienes nos ven en Sin Censura. Oiga, pues arrancaron las acciones y las sesiones ordinarias en la legislatura y cómo se dan las cosas después de la plenaria de Morena con senadoras como usted, senadores, en la que participaron los aspirantes y la aspirante a la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia en el 2024. ¿Cómo están las cosas, querida Antares? Pues muy bien, Vicente. Fue un acuerdo que los aspirantes, la aspirante pudieran participar. También estuvieron en la plenaria de los diputados y diputadas. Ayer tuvimos nuestra plenaria y estuvieron, bueno, el senador Monreal, que es el coordinador del grupo, pero acudió Claudia Sheinbaum, acudió Adán Augusto López Hernández, acudió Marcelo Ebrard. Y déjame decirte que mañana en la reunión previa que tendremos del grupo parlamentario estará Gerardo Fernández Noroña. Hoy lo vimos, lo saludamos ahí en la cámara y pues estará mañana con nosotros para platicar también. Y es muy importante porque, bueno, nosotros, nosotras representamos a, en el caso del Senado, a los estados, en el caso de las diputadas y diputadas, pues a sus distritos. Somos representantes populares y es bueno que podamos estar escuchando a nuestros compañeros y compañera que tienen interés en la candidatura de Morena. Y además es establecer reglas claras y la oportunidad para todos. Nosotros entregamos una carta el día de ayer a cada uno de los que acudieron y mañana se le entregará a Gerardo Fernández Noroña también una carta en la que nosotros, como senadoras y senadores, nos comprometemos a mantener la unidad y que a quien sea triunfador, triunfadora de la encuesta, vamos a apoyar. Más allá de las preferencias que en este momento tengamos, queremos salir unidos, unidas en nuestro movimiento para dar el impulso que se requiere para la continuidad de la Cuarta Transformación. Y fue muy bien recibida por ellos y por ella, entonces, pues estamos contentos. Pues yo creo que fue un buen ejercicio. Oiga, senadora.